Hola, hola chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente al canal. Bueno, vamos a empezar mostrándoles desde lo que es Google Maps. Quiero que entiendan lo más posible y detalladamente cómo llegar y cómo andar por este lado de Tepito. Y enseguida les voy a mostrar, saliendo del metro, ahora sí que en vivo, cómo se llega a Joy. Aquí desde Google Maps puse lo que es la calle Manuel Doblado, que es la primer calle saliendo del metro Tepito, que ahora sí que atravesamos en horizontal. Toda esta calle es la calle Héroes de Granaditas y a un lado queda lo que es el eje 1 norte. Vamos a caminar todo derecho. En todo caso de que no dieran, pueden preguntar por el mercado Granaditas. Y es antes de llegar al mercado Granaditas. Ahorita les voy a estar mostrando así como que ciertos detalles. Miren, ahí en el Google aparece Joy y ciertas imágenes. Vamos a agrandarlo un poquito. Y nosotros nos vamos a ir del lado pegado a lo que es por dentro de los puestos que hay ambulantes. Ahí en toda la calle de Granaditas. Y aquí es desde el eje 1 norte. Está la segunda entrada de lo que es Pasaje Tepito. Ahí donde se ven esas lonitas como color café es las sucursales de Joy, tanto de bolsos como de carteras. Y justo está a un lado de lo que es esta entrada de Pasaje Metro Tepito. Es la segunda entrada. Ahorita también les voy a mostrar del Metro Lagunilla la misma. Primero Google y luego cómo se llega desde el Metro. Ahí ustedes ven, esta es la salida del Metro. Y vamos a irnos caminando todo pegado hacia nuestra izquierda, no hacia el lado del eje. Todo, todo derecho lo más cercano posible. Esta es la primer calle que les muestro ahí en Google, que es Manuel Doblado. Y nos vamos a pegar. Si ustedes se ubican mejor por la parte de afuera, pueden hacerlo. Yo decidí de aquí hacerlo por la parte de adentro. Y bueno, no hay pierde, es muy fácil, es todo derecho. Y aparte tienen un mundo de cosas que ver. Hay mucho zapato, hay mucho tenis. Me preguntaban mucho dónde comprar este tipo de calzado, de copia de marca. Mucha ropa, muy accesible, muy económica chicos. Así que aparte de enseñarles la sucursal de Joy, ustedes van a conocer un poquito más a detalle lo que es estas calles cerca de Tepito. Y todo lo que pueden encontrar. Y bueno chicos, por si algún motivo a ti te da desconfianza, ya estás viendo el barrio. No quieres venir, no te quieres arriesgar, o definitivamente no sabes andar y no quieres batallar. Ellos hacen envíos vía internet. Te dejo sus números de WhatsApp para que puedas hacer tus pedidos en línea. Son muy confiables. Usan cinco paqueterías distintas. Ellos son distribuidores y fabricantes de lentes para ópticas, lentes de sol, carteras, mochilas, ropa. Para los que son nuevos y no conocen lo que es estos fabricantes de Joy. Y tienen su página en internet. Les voy a dejar los datos, como les comentaba, a los WhatsApp, al Instagram, a Facebook. Que por ahí pueden hacer sus pedidos. Y si no, si tú sí te avientas, si tú ya sabes andar, pero no sabías cómo llegar. Te invito a que cuando estés ahí preguntes por Carla e Ismael. Para que te atiendan y te den un súper, súper trato. Ya que ellos pues me ubican y les dije que les iba a mandar a mis seguidores. Para que me los traten súper bien y que me los cuidaran. Así que chicos, ya que estén ahí en la sucursal de Joy. Pregunten por Carla e Ismael y díganles que AGLAM los mandó. Y cuéntenme cómo los tratan. Aquí seguimos todo derecho chicos. Desde la salida del metro que les mostré es todo derecho. Se van a topar con todos estos puestos. Les digo, van a tener para tirar baba a gusto. Pero siempre con precaución vayan viendo. Digo, este era un horario como de las 11 y media de la mañana. Ya había algo de gente. Pero les recomiendo ir si quieren ir directo a la sucursal entre semana. Porque si el sábado está atascadísimo de gente. Van a pasar lo que es la calle Florida. Toda esta calle que empieza casi de por donde está Manuel Peña. Que es la plaza de los chinos. Se pone el tianguis de zapato, de tenis, de marcas. Algunos puestos son originales. Otros son copias. Por los que me preguntan. En esta calle Florida lo pueden encontrar chicos. De una vez ya aprovechando digo. Hay que explicarles lo más posible lo que pueden encontrar aquí. Así que pues si tú ya te animaste a ir. Y también quieres conocer un poquito de calzado. O ver qué es lo que venden. Te recomiendo que también pases a la calle Florida. Que te queda ya de paso hacia Joey. Una vez que tú ubiques ahí está. Ese local con muchas fajas. Es señal de que ya llegaste. Porque está a un ladito. Vean está lleno de fajas. Y justo a un lado el puestecito de zapatos. Que no pertenece a Joey. Vas a ver todas las mochilas. Y lo que es la ropa de Minet. Recuerda que aquí le llegan los saldos de las tiendas de Minet en ropa. Y aquí hay cartera. Cartera sintética. Cartera de piel. Te voy a dejar los enlaces a los videos que ya hice yo de cada tienda. Y a un ladito está la sucursal de los lentes. Y aprovechito un changuis. Qué rico. Como no con mucho gusto. Y bueno chicas. Pues pregunten. En cualquiera de estas dos sucursales. Tú pregunta por Ismael y Carla. Para que te puedan atender. Y pues sí chicos. Ahora vámonos del lado de Lagunilla. Para ver cómo pueden llegar desde allá. Ahorita les voy a mostrar más. Ok. Aquí me voy a detener también un poquito. Porque les quiero mostrar que todo se conecta chicas. Si ustedes también. Esto es del metro Lagunilla. Hacia lo que es Joy. Tienen que pasar en lo que es el mercado Granaditas. Y también ahorita se los voy a mostrar en vivo. Pero también les quiero mostrar que hay una calle. Que pasa por el mercado Granaditas. Que es el mercado de zapatos. Que se llama Aztecas. Toda esa calle los conecta con la calle del Carmen. Entonces una vez que ustedes vengan quizá del Zócalo. Que se bajen en el Zócalo. Porque van a ir a más tiendas del Carmen. Pueden subir todo eso. Que es la calle Aztecas. Que es esta que les estoy mostrando. Y llegar a Mercado Granaditas. Y también llegar a Joy. Súper rápido. Aquí me detuve para mostrarles un poquito. No pasan carros. Normalmente ahí donde ven ustedes ahorita los carros. Está lleno de puestos. Todo ese medio. Toda esa parte en medio. Y al lado. Aquí yo creo que tomaron esto muy temprano. En la madrugada. Y quería dárselas a conocer. Ahorita también se las muestro en vivo. Para que se ubiquen. Pero toda esta calle. Cuando ustedes ven esa manta que dice ahí sanitarios. Este lado también aprovechando. Es una plaza llena de bolsas. Y bolsitas para laptop. Monederos. De todo también pueden encontrar ahí. También muy muy grande y muy recomendable. Y bueno. Aquí si ustedes caminan. Son como tres cuadras. Más o menos larguitas. Y vean a dónde llegan. Justo a la esquina del Carmen. Y hacia allá está la plaza de los chinos. Aquí llegamos a la esquina de donde está otra de las sucursales de Joy. Que también ya les hice video de ella. Que aquí todavía no aparece. Como que es un plano ya que tiene tiempecito. Y vean. Ahí está la calle del Carmen. Y del otro lado está lo que es la calle de apartado. Que es donde está la plaza central de Mayorio. Entonces si ustedes se siguen todo derecho. Es la calle Aztecas que las va a sacar a Granaditas. Y de ahí a unos pasos está Joy. Así que bueno. Pues comencemos. Aquí me bajé del metro Lagunilla. Iba a irme por el lado de los puestos de ropa. Para que vieran lo que manejan. Pero aquí son como que un poquito más. Más para que uno los grave. Como que no les agrada mucho. Así que decidí mejor no arriesgarme a que me dijeran nada. Y me bajé hacia el lado de la carretera. De donde está el eje 1 norte. Me fui caminando por ahí. También tienen mucho que ver. Hay mucha ropa. Muy económica. Muy accesible. De todo encuentran. Tanto muy moderna. Ropa interior. Trajes de baño. De todo. De todo encuentran aquí chicas. Hay de todos los precios. Unos precios muy accesibles. Unos que no lo son tanto. Pero pues no este. Van a tener. Ahora sí que para tirar baba. Y para conocer mucho. Si ustedes también vienen de este lado. De hecho este era como que mi tour de siempre. Yo caminaba desde Pino Suárez. Hasta lo que es el metro Garibaldi. Yo me iba caminando hasta el metro Garibaldi. Porque de verdad que todo esto es como un tianguisito. Que está casi diario. Creo que es martes o jueves que no se ponen. Pero están casi diario. Miren. Ahí ustedes van a ver lo que es la plaza Tepicentro. Está luego luego allá a la vista el letrero. Quiere decir que van bien. Van hacia dirección Mercado Granaditas. Si ustedes no ubican la plaza. Si ustedes no ubican algún letrero que yo les muestro. Pregunten hacia dónde está el Mercado Granaditas. Y hacia allá ustedes van a caminar para llegar a Joy. Y algo que me preguntan mucho chicos es el horario. Es de lunes a sábado de 9 y media a 6 de la tarde. Es 5 y media más o menos dependiendo la gente que tengan. Pero los domingos no abren ninguna de las sucursales. Y bueno miren. Ahí se ve ya la lona. Que nos dice Mercado Granaditas. Yo vengo por la parte de afuera. Si ustedes se van por dentro. Van a ver todas las entradas. De hecho tengo un video a ese mercado. Que por cierto. Si ustedes se van a verlo. Y ven que el audio falla. Es porque me metieron un copyright. Entonces tuve que quitarle el audio. Para que ahora sí que no me quitaran mi video. Y ahí está. De este lado igual. Están medios rudos. Así que me pasea lo que es la carretera. Y ahí está el Mercado de Granaditas. Ahí se ve la puerta 3. Si ustedes se van por la parte de adentro. Y estamos súper cerca. Miren ya aquí vamos a ver lo que es esta calle de aztecas. Que les mostré en Google. Que se veía súper solo. Pero ustedes van a encontrar siempre así. Dos hileras de puestos en medio. Hasta llegar a la del Carmen. Casi siempre están puestos de paletas y de ropa. Y así ustedes van a identificar. Cuál es la calle aztecas. Está a un ladito del Mercado Granaditas. Perdón. Y miren ahí. Antes de llegar a ese letrero que dice eje 1 aeropuerto. Ahí donde está saliendo esta gente. Es la calle aztecas. Estos dos corredores largos. Los sacan dos, tres cuadras hacia abajo. Hacia la del Carmen. En caso de que tú vengas del Zócalo. Vas a salir aquí. Y entonces vas a caminar hacia tu derecha. Hay un puesto de lentes que tienen grabadas marcas. Justo en la esquina. Y ustedes van a caminar. Está a unos pasitos chicas de esa calle aztecas. Y les voy a mostrar la primera entrada. Que es el pasaje Metro Tepito. Que por desgracia ahí estaba una camioneta que no dejaba ver bien. Pero espero que lo ubiquen. Espero que este video les sirva chicos. Ya que no solamente es como llegar a Joy. Sino para que conozcan un poco de este lado del barrio. Y que vean que todo se conecta. Desde el Carmen, Lagunilla, Garibaldi. Y hay mucho, mucho que ver. Esta es la primera entrada de lo que es pasaje Héroes de Granaditas número 71. Y nosotros vamos a irnos hasta la segunda entrada. Que casi siempre tienen este tipo de playeras como para niños. Y aquí está siempre un puesto de comida china. Entonces vamos a entrar por aquí. Y van a ver lo que es el primer local con ropa deportiva. Enseguida es la sucursal de Joy de Lentes. Que ahí les venden todo lo que ven en la parte de afuera. Se los venden desde una pieza. Ya adentro nada más es por caja. Y a un lado está de mochilas, carteras, bolsos, ropa. Les venden también desde una pieza. Aumenta a 10 pesos la pieza. O el mayoreo que es a partir de 3 piezas. Y si quieres comprar de gran mayoreo. Pues les hacen descuentos adicionales. No olviden preguntar por Carla e Ismael. Y hacer sus pedidos en línea. Si a ti no te gusta venir hasta acá. Y bueno chicos. Pues yo me despido. Espero verlos en otro videito. Y déjenme sus comentarios. Nos vemos.